En el camino le pedimos permiso para que se deje armonizar por estos corazones que están deseosos de acariciarla y de amarla. ¡Saludado con toque de huevo! ¡Suscríbete a Cocoli, ofrenda de copado! ¡Suscríbete! Si gustan también ofrendar sus palabras por favor nuestros invitados, la gente que venga representando algún grupo, la gente que venga representando algún pueblo originario también, pues ahora sí que tienen este espacio para ofrendar sus palabras antes de encender el fuego. ¡Gracias! 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 No hubo mucha gente que llegó el Cacao. ¡Uy aを! ¡U! 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 En esta tarde nos encontramos hermosa, como es en esta bella ciudad que anteriormente se le llamó el gran pueblo hermoso y bello Tenochtitlán, pero estamos propiamente en un pueblo antiguo, en un pueblo antiguo que es Azcapotzal. Y se encuentra entre nosotros el nieto del general Francisco Villa y hablo a don Agustín Villa, mi general. En este tiempo supieron defender a los hombres del campo, a los hombres que en ese tiempo les estaban arrebatando los hacendados sus tierras. Hoy estamos aquí para decirles a todos ustedes porque van a emprender un largo camino en reconocimiento a nuestros hermanos quienes en el tiempo y justo tiempo llegaron a la gran Tenochtitlán. Tenochtitlán Vefs 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 Nosotros sabemos que todo esto que están haciendo también es una defensa de los ciudadanos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video